mis queridos amigos amantes de la velocidad quina deporte de reyes y de gente fina bienvenidos a este bonito programa carrerero hoy aquí el 20 de marzo en el carril 18 de marzo carreras de aniversario y como siempre nuestro buen amigo manuel tras de cámara compadre buenas tardes qué carrerotas vimos ahí de pura lumbre esa doble me anda con ganas no no la verdad es que muy buenas carreras disfrutamos allá en la en las carreras de aniversario carrera de baile compas hasta las dos de la mañana dice que todos quedan como placa de tráiler compadre hasta atrás y enlodados así disfrutando de estas bonitas carreras y pues vámonos a este bonito evento o carrerero aquí en este bonito carril en pista y pica 18 estamos viendo algunas tomas aéreas de este carril que va agarrando poco a poco auge en estas bonitas carreras así que sin más probamos vamos a mandar toda la raza a saludos que nos ven de toda la de todo el país y de toda la raza de del otro lado a todos nuestros paisanos de michigan de illinois de san las cruces de alborquerque a la gente de la raza de chicago de michigan saludos a nuestros buenos amigos de cuadros hoy que ya se andan reportando van a jugar como siete veces la parca en este evento y lo van a jugar les mandamos un saludo gracias por suscribirse al canal gracias por su apoyo recuerden darle manita arriba y a los a los vídeos este suscribirse es gratuito y a la campanita compadre clic para la campanita para que les notifique les notifique cuando hay nuevos vídeos así que compadre es un mes lleno de muchas carreras compadre si vienen muchas carreras todavía están pendientes ahí subes en las de sacacinto las de mapimí las de parras y luego las del paso nacional en fin muchas carrerotas que espero que las disfruten porque van con hecho con toda la mano compadre gracias a nuestros patrocinadores como siempre esa paquetería galimón ahí búsquenlos en los página de del facebook ahí están ellos igual que nuestros buenos amigos de autotransportes aquí nos gales el mejor transporte para su caballo y lo ponen a la puerta de su casa oa la puerta de del corral grande le compare muy bien y se encargan de hacerle toda la trámite si usted ocupa traer caballos para acá para méxico o de méxico para allá ellos se encargan de toda la papelería y toda la legislación para que usted no tenga ningún pendiente de su caballo como siempre también nuestros buenos amigos de carnicerías gómez palacio ubicados en navasolo ignacio ramírez hoy domingo compadre hoy de carnitas buche chamorro chicharrones todo para su carne asada no ya no cocine mire ya no me vaya a comprar y ahí todos los éste lo atienden y también a nuestros buenos amigos de clínicas clear aquí ahí ubicados en el boulevard 2.9 compadre y ahí está ya corregida la dirección exactamente este punto estratégico para que pueda conseguir todo para su caballo carretera gómez jiménez 2.9 ahí están ellos ubicados y también nuestros buenos amigos de joyería nice la mejor joyería la mejor este accesorios para que ese detalle que quiero hacer usted presente y que lo tengan ahí esté muy bien visto ahí márquenos o mándenos ahí un whatsapp a esos teléfonos para hacerle llegar al hacerles el catálogo compadre muy bonita joyería muy fina la verdad se discute saca lo saca uno de apuros compadre ya me ha pasado lo saca uno de apuros con detallito un regalo ahí con nuestros buenos amigos de nice que siempre se hacen presente en estas bonitas carreras pues si más programas nos vamos compadre a más carreras este mandándole a toda la raza saludos y recuerden corra la voz que llegaron los vídeos de salvador velos arre 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 con la que va a recuperar vámonos bueno pues vámonos pues con esta primer carrera de la tarde aquí en el 18 de marzo aquí tenemos entrando a la niña de cuadra más 100 ahí está la niña bueno y de este ladito tenemos entrando a la malú de cuadra galicia que ya se presenta en esta carrera extraordinaria aquí en el 18 de marzo ahí está la malú es la primera vamos a estar juntos vámonos pues con esta primera carrera de la tarde carrera extraordinaria entre la malú y el 18 de marzo y la niña malú en la puerta número 1 la niña en la puerta número 4 la malú cuadra galicia la niña cuadra más 100 200 dólares están adentro son instantes son instantes la malú y la niña se vinieron viene la malú viene la malú viene la malú viene la malú la niña la malú hola la malú chorro vamos a ver la repetición en cámara lenta arre con la que barre aquí es la botella de mi primo ahi va la loma del mar me dicen los que la vieron a mi ya mi fuerza me hacen ya mis burros se murieron que dice jate que lo decía si no fuera por la loma y no se amanecía se me hace que sí que sí se me hace que no y que no se me hace que tu marido no te quiere como yo como que te vas te vas como que te vienes bien con esa carita que haces parece que me mantienes una vieja chimonera al salir de su cangán le dijo su compañera tenemos a la malú que se lleva hasta carreroto una rayita más al tigreo sarre con la que barre y tenemos al conejo salteado la siguiente carrera conejo salteado en este ladito tenemos entrando a la chorreada se va en contra del conejo salteado la chorreada vámonos pues con esta siguiente carrera en la tarde aquí en el ejido 18 de marzo el salto conejo que se va a venir por la puerta número 2 la chorreada por la puerta número 3 doscientas varas la raya pactada para esta sensacional carrera parejera carrera de aniversario ahí están teniendo ahí detallitos ahí atrás de puerta vamos a ver ahí los detalles doscientas varas doscientas varas derrubó uno de los detalles el salto conejo viene una chorreada viene el salto conejo la chorreada viene la chorreada la chorreada hay está Chorro de la lluvia Vamos a ver las repeticiones Cámara de tarde con la que va a recuperar Con esa clarita que haces parece que me mantiene Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas Ahí tenemos a la chorreada que se lleva hasta Carrero Totota En doscientas barras Ahí está lo ando hasta la cuadra de rara Que se pone para la foto del recuerdo Vámonos, barre con la que barre Ahí está, la chorreada Bueno, pues ahí tenemos a toda la gente de Charcos de Risa Que se hace presente aquí en el carril El 18 de marzo, ahí mandándole todos Saludos a toda la gente ahí que nos acompaña Y que seguidora de Salvador Veloz Deportes Ahí está, vámonos, barre con la que barre Bueno, y aquí tenemos entrando a la traviesa Ahí montada por la dinastía, márquese Ahí está, la traviesa Hace su aparición aquí en el carril El 18 de marzo La traviesa Esta siguiente carrera Aquí en el 18 de marzo Ahí Que hace su aparición De cuadra a los plebes Ahí está, la traviesa Bueno, y de este ladito tenemos entrando al criollito Vamos al criollito con mantilla en color rojo Pasea por el lado de la costa Y por allá de amarillo y verde Tenemos a la traviesa de los plebes Vámonos pues con esta Carrera entre la traviesa Que se va a cerrar en la puerta número 4 El criollito en la puerta número 1 200 barras a la raya pactada Esta sensacional carrera Adentro está la traviesa En el carril 18 de marzo Ahí salvando a toda la gente de Charcos de risa que se hace presente Aquí en el carril El 18 de marzo Adentro está el criollito Parte de todo el equipo de Salvador Veloz Deportes Corra la voz Que llegaron los videos de Salvador Veloz ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Barre con la que barre! ¡Se vinieron! ¡Híjole! Hizo un detallito del caballo Viene solo el criollito Viene solo el criollito ¡Ahí está! ¡Carrera! Vamos a ver la repetición en cámara lenta ¡Chorro! ¡Barre con la que barre! Se me hace que tu marido No te quiere como yo Como que te vas, te vas Como que me vienes bien Con esa carita que haces Parece que me mantienes Música Tenemos al Creollito que se lleva hasta Carrero, Totó está aquí en el 18 de marzo, ahí se ponen para la foto del recuerdo, ahí se lo ando a toda la cuadra. Vamos con esta siguiente carrera, aquí tenemos entrando a la parca de cuadra hermanos Lozoya, ahí está la parca, aquí tenemos entrando al cuero de venado de cuadra Sara, que le va dando faja a la parca, ahí está el cuero de venado. La siguiente carrera aquí en el 18 de marzo, en este bonito ejemplar que lleva por nombre el cuero de venado de cuadra Sara, vámonos, arre con la que va, vámonos pues con esta siguiente carrera entre el cuero de venado y la parca. Cuero de venado cuadra Sara se va a encerrar en la puerta número 3, la parca se va a venir por el lado de la contrabara en la puerta número 1. Cuadra hermanos Lozoya, 150 varas la raya pactada para esta sensacional carrera, donde el cuero de venado le va dando faja a la parca. Están adentro, son instantes, corra la voz, que llegaron los videos de Salvador, velo. Son instantes, son instantes, arre con la que va, arre se vinieron. Viene la parca, viene la parca, viene la parca, ahí está la parca. Chorro, vamos a ver la repetición en cámara lenta. Y nada más, ahí está toda la cuadra, hermanos Lozoya, celebrando este bonito triunfo. Vámonos, arre con la que va, arre compadre. Buena silla, buen caballo, buenas piernas pa' correr. Bienvenido, pavido, návido. ¿Dónde están? Te forma la vida, componiéndose el vestido. Arreglándose el tren, návido. Las tijas, te pavido, návido. El cordón de churumbe. El que anda enamorado y no tiene que gastar, que le echen un balde de ambos como un perro a remoncar. Bienvenido, pavido, návido. ¿Dónde están? La hermosa návida, componiéndose el vestido. Arreglándose el tren, návido. Las tijas, te pavido, návido. El cordón de churumbe. Ahí tenemos a la parca, que la vuelve a hacer aquí en el ejido 18 de marzo. Ahí se pone para la tradicional foto del recuerdo. Ahí hasta el cielo se va este triunfo a Pedro Lozoya. Una rayota más al tíguere. Ahí está. Vámonos. Ahí está, una rayota más, eh. Arre con la que barre. Vámonos. Bueno, pues vámonos con esta siguiente carrera. Aquí tenemos entrando a la Ema Coronel. Montada por el buen amigo Noé García. Ahí está, la Ema Coronel. Y de este lado tenemos entrando a la despreciada, que va en contra de la Ema Coronel. Ahí está, la despreciada. Vámonos, pues, con esta siguiente carrera entre la Ema Coronel. La despreciada, la Ema Coronel, se va a venir en la puerta número uno. Lado de la contra vara. La despreciada se va a encerrar en la puerta número tres, lado de la vara. Son instantes. Están ahí teniendo problemitas con la despreciada. Son instantes, son instantes para ver esta sensacional carrera parejera. Ahí recordándoles que se suscriba a la página de Salvador Veloz Deportes. Ahí en YouTube. Dele clic ahí a la campanita para que le lleguen las notificaciones de estreno cada viernes, nueve de la noche. Búsquenos también en Facebook, en Instagram, ahí con material exclusivo. Son instantes, son instantes. Está adentro la despreciada, está adentro la Ema Coronel. Están adentro. Están adentro, 250 barras. Arre con la que barre, se vinieron. Viene la Ema Coronel. Viene la despreciada, viene la Ema Coronel sola, la Ema Coronel sola. Ahí está. Vamos a ver la repetición en cámara lenta, arre con la que barre. Gracias. Ahí tenemos a esta bonita yegua que lleva por nombre de la Ema Coronel de Cuadra Cristal que se lleva esta bonita carrera aquí en el 18 de marzo. Ahí se ponen para la foto del recuerdo. Saludando toda la Cuadra Cristal. Ahí está, la Ema Coronel. Vámonos, arre con la que barre. Vámonos pues con esta siguiente carrera. Aquí tenemos entrando al Carbonero de Cuadra San Juditas. Ahí está el Carbonero. Aquí está. Con Cuadra San Juditas que se presenta aquí en el 18 de marzo. Ahí está el Carbonero. Y de este ladito tenemos entrando al Moro Labrador de Cuadra San Pedro. Ahí montado por el buen amigo Noé García, el gatito Montero. Ahí está. El Moro Labrador contra el Carbonero en dos tierras de esta carrera pactada en 100 y 250 barras. Vámonos, compadre, arre con la que barre. Van rumbo a puerta estos bonitos ejemplares el día de hoy aquí en el carril elegido del 18 de marzo. El Moro Labrador por el lado de la Contra Vara. El Carbonero por el lado de la Vara. Son instantes para ver esta sensacional carrera. Ahí recordándoles que se sigan suscribiendo a la página de Salvador Veloz Deportes ahí en YouTube. Dele clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones de estreno. Ahí. Búsquenos también en Facebook, en Instagram. Con material exclusivo. Recuerde, corra la voz que llegaron los videos de Salvador Veloz. Vámonos, compadre, arre con la que barre. Vámonos pues con esta sensacional carrera en dos tierras, 100 y 250 barras. El Carbonero que se va a encerrar en la puerta número 3, lado de la Vara. El Moro Labrador en la puerta número 1, lado de la Contra Vara. Son instantes, son instantes. Recuerde, corra la voz que llegaron los videos de Salvador Veloz. Están adentro. Están adentro. Son instantes, son instantes. ¡Barre con la que barre! Se vinieron. Solo el Moro Labrador. Ahí hizo un error. Sote el Carbonero. Solo el Moro Labrador. Solo. Ahí está. ¡Chorra! Vamos a ver la repetición en cámara lenta. ¡Barre con la que barre, compadre! ¡Barre con la que barre! 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 moro labrador que se pone para la foto el recuerdo con esta carrera todo está y saludando toda la cuadra san pedro por este bonito una rayita más al tigre ahí está ahora con la que bar con esta carrera todo está de pura lumbre el día de hoy aquí en el 18 de marzo el torito que se va a venir por el lado de la vara cuadra navarro y el aquiles lado de la contra vara cuadra florencia 250 varas pactadas para esta sensacional carrera de purititita lumbre el día de hoy aquí en el carril el 18 de marzo vamos compadre arre con la que barra en este ladito tenemos entrando de cuadra florencia ahí montado por el buen amigo la bombita ahí está el aquiles va rumbo a puerta este bonito ejemplar que lleva por nombre el aquiles de este ladito tenemos entrando al torito de cuadra navarro ahí montado por el buen amigo chullito aguilera la tripita ahí está el torito van rumbo a puerta estos bonitos ejemplares el día de hoy aquí en el carril el 18 de marzo 250 varas la raya pactada para esta sensacional carrera ahí recordándole a nuestros buenos amigos patrocinadores de clínicas clidequi carnicerías galimón transportes equinos gali paqueterías galimón y joyería night vámonos pues arre con la que barre compadre y chorro vámonos pues con esta sensacional carrera picos y bajas picos y bajas entre el aquiles y el torito el aquiles lado de la contra vara en la puerta número uno en el cajón número cuatro el torito lado de la vara 250 varas esta sensacional carrera de purititita lumbre van adentro van adentro son instantes son instantes recuerda suscribirse a la página de salvador velón deportes van adentro son instantes son instantes borra la voz que ven los videos de salvador velón van adentro van adentro arre con la que barre se vinieron viene el torito viene el aquiles el torito viene el torito el aquiles el torito ahí está carrera vamos a ver la repetición en cámara lenta échale compadre arre con la que barre esos son yokis eh ahí está el yoki traen yoki chorro el kochín es el el es el 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 ¡Suscríbete al canal! Y controlado por el buen amigo Jockey, la tripita, ahí está, vámonos, arre con la que barre, una rayita más al tigre, el torito. Bueno pues vámonos con esta siguiente carrera, aquí tenemos entrando al payaso de cuadra dos potrillos, montado por el buen amigo Roy Ábalos el llavero, ahí está el payaso. Y de este ladito tenemos entrando al denario de cuadra San Judita, está montado por el buen amigo Toñet, ahí está el denario. Van rumbo a puerta estos bonitos ejemplares para presenciar esta bonita carrera en 300 yardas, carrera de purititita lumbre entre el denario que se va a venir por el lado de la contrabara. El payaso por el lado de la barra. Recordándoles ahí suscribirse a la página de Salvador Veloz Deportes en YouTube, denle clic a la campanita ahí para que le lleguen las notificaciones de estreno cada viernes 9 de la noche. Búsquenos también en Facebook, en Instagram, en Cubay, ahí con materiales exclusivos para toda la racita carrerera que se hace presente en cada evento de la región lagunera. Vámonos pues compadre, échale, arre con la que barre, chorro. Vámonos pues con esta sensacional carrera. Están 300 yardas, están adentro, el payaso en la puerta 4, el denario en la puerta número 1. Son instantes, 300 yardas. Recuerden, corre la voz que llegaron los videos de Salvador Veloz. Están adentro. Arre con la que barre, se vinieron. Viene el payaso. Viene el denario. Viene el payaso, miren nomás que bonita carrera, totota. Viene el denario. Viene el payaso, el denario, el payaso. Ahí está. Carrera. Vamos a ver la repetición en cámara lenta. Arre con la que barre, compadre. Chorro. Un saludo para la gente del venado, primo. Que se va a la polvo, primo. Óyenos. Y se hizo la polvo de la prima. ¡Viene el payaso! Y se hizo la polvo de la prima. Y se hizo la polvo de la prima. ¡Viene el payaso, frío! Y se hizo la polvo de la prima. Música Bueno pues ahí tenemos al triunfador de la tarde, el denario de cuadras anjuditas que se lleva hasta Carrerototota De punta a punta a los puros mocos, oiga, ahí una rayita más al tigre ahí saludando a toda la gente ¡Nilo! ¡Vámonos! ¡Zarre con la que barre! Ahí está, mire toda la porra del denario, toda la gente del Nilo, cuadras anjuditas, ahí está, vámonos Vámonos pues con esta Carrerototota, entre la Loba y el Camarón, la Loba por el lado de la vara, el Camarón por el lado de la Contrabara 300 barras la raya pactada para esta sensacional carrera, de puro poder, pura lumbre Aquí en el ejido 18 de marzo, ¡Vámonos! ¡Zarre con la que barre, compare! Bueno pues aquí tenemos entrando al Camarón de cuadra Capriz, que van a esta sensacional Carrerototota Este ladito tenemos entrando a la Loba, ahí monta por el buen amigo la bombita, ahí está, la Loba y el Camarón Van rumbo a puerta para presenciar esta bonita carrera en 300 barras Recuerde, corre a la voz, que llegaron los videos de Salvador Velozarre con la que barre Bueno pues estamos aquí otra vez en cabina de controles, viendo esta bonita carrera de la tarde entre la Loba y el Camarón Un instante para ver esta bonita carrera de la tarde Un solo para el Meijado Saúl, que aquí ande, cubriendo los eventos para la Pinta Un solo para Don Carlos Un instante, instante, instante Arre con la que barre, mire que bonito se abrió este muchacho, el Camarón Miren la Melody La Loba, el Camarón, se la llevó la Loba con todos los partidos sabidos por haber Sky, Direct TV, Disney Channel, Claro Video, HBO, todos los partidos Vamos a poner la petición en cámara lenta Un saludo a la gente del Venado Primo Miren la Máscobana, baila 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 Primo Bueno pues aquí estamos con nuestros buenos amigos de Cuara Alicia Que se lleva la victoria con la Loba Elegido Hidalgo ¡Epuede de Hidalgo! Loba chingao Otra rayita, más al tigre y al bombita Ahí está, arre con la que barre Aguas con el agua y no vayan a mojar, no vayan a mojar un saludo muy cordial a nuestros buenos amigos de Cuadra Pompeya pues está Pompeya Drango, nuestros buenos amigos el Dimas y el cuate que se hace presente, se vieron de Pompeya para acá, ahí está arre con la cabarre bueno pues vámonos con esta siguiente carrera, aquí tenemos entrando al gladiador de Cuadra Guirre ahí está el gladiador este ladito tenemos entrando al muñeco de Cuadra dos potrillos, ahí montado por el buen amigo enrolla balos el llavero ahí está el muñeco vámonos pues con esta siguiente carrera el gladiador que se va a encerrar al lado de la contra vara, en el cajón número uno el muñeco el Cuadra dos potrillos, el lado de la vara en el cajón número cuatro, doscientas cincuenta vara, están adentro recuerde, corre la voz que llegan los videos de salvador arre con la que barre se vinieron viene el gladiador viene el muñeco viene el gladiador el muñeco, el gladiador ahí está carnero vamos a ver la repetición en cámara ultra mega lenta échale compare, vámonos arre con la que barre chorro vamos a ver la repetición en cámara ultra mega lenta Gracias por ver el video. 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 Son instantes para ver esta sensacional carrera en 300 varas. Recordándole ahí que se suscriba a la página Salvador Veloz Deportes en YouTube. Búsquenos en Facebook, en Instagram y en Kuwait con material exclusivo. Vámonos pues con esta sensacional carrera de purititita lumbre. Recuerde, corre a la voz que llegaron los videos de Salvador Veloz. Arre con la que va a recopare. Son instantes para ver esta sensacional carrera entre la Francis y el Lupito. Están tras de puertas. Unos instantes para ver y disfrutar esta sensacional carrera que promete estar llena de adrenalina pura. La Francis en la puerta número uno y el Lupito va en la puerta número cuatro. Ahí nuestro compadre nos informa que es un compromiso a 300 varas. Está la raya pinta. Ahora sí son instantes para que se vengan en este bonito carril. La Francis y el Lupito, el Lupito y la Francis. 300 varas. Arre con esas puertas. Casi se nos sale del carril. Viene la Francis, viene Lupito, viene Lupito, viene la Francis, viene la Francis, viene la Francis, Lupito, la Francis, la Francieta. Ah, qué bonito es lo bonito. Vamos a ver la repetición en cámara lenta porque casi volaba al otro lado del carril. Seguido por la tambora, en las ferias de San Juan, allí en Concor y Sonora. El collín montó al caballo y pidió la coyotera. Se acercó un desconocido y le dijo a las primeras Si así como bailas, corres, yo te reto unas carreras. Es echarle en Arizona, el fuereño ha destapado Un belín lleno de verdes Disponibles pa' apostarlos Eran más de 30 mil Y una ram venía estrenando Ahí le va pa' la gente del pueblo Arriba Teuchitlán, Jalisco Ahí tenemos a toda la cuadra, la guadalupana Con su ejemplar, la Francis, que se lleva hasta el carrero Totota, una rayita más al tigre Ahí está, vámonos Arre con la que barre, la Francis La tarde de Noé y los moros Bueno, pues vámonos con esta siguiente carrera Aquí tenemos entrando al moro español De cuadra dos potrillos Ahí monta por el buen amigo Roy Avalos, el llavero Ahí está, el moro español Y de este ladito tenemos entrando a la coronita De cuadra San Juditas Ahí está, esta bonita yegua Que lleva por nombre de la coronita Van rumbo a puerta a estos bonitos ejemplares El día de hoy aquí en el carril El 18 de marzo Carrera 250 va El moro español al lado de la vara La coronita al lado de la contra vara Vámonos, arre con la que barre, compadre Vámonos pues con esta sensacional carrera Entre la coronita y el moro español La coronita se encierra en la puerta número 1 Lado de la contra vara El moro español El lado de la vara En la puerta número 4 Está adentro de la coronita Cuadra San Juditas Va a ser lo mismo el moro español De la cuadra dos potrillos 250 varas la raya pactada Esta sensacional carrera Está recordándole Suscriba en la página salvador Están adentro Sensacional carrera de pura y chichita Lombra Arre con la que barre Se vinieron Viene la coronita Viene el moro español Viene la coronita El moro español El moro español Ahí está Viene nomás Que carrero Totototota Vamos a ver la repetición En cámara lenta Arre con la que barre Échale compadre Chorra El tiempo estaba caliente Con coraje las apuestas Javier y Neto Castillo Le gritaban a Sauceta Échale la leña al fuego Quedan crudosos Se tuesta Corredores conocidos Apostadores sin miedo Porque esos hombres Si saben Para que se hizo el dinero Paco Ahí tenemos al moro español Que se lleva hasta Carrero Totota Ahí se pone para la foto El recuerdo Ahí se lo anda Toda la cuadra Dos potrillos Ahí está Vámonos Arre con la que barre El moro español Vámonos con esta carrera Extraordinaria Ahí tenemos entrando Al cuero de venado De este ladito Tenemos a la parca De cuadra hermanos Lozoya Carrera Extraordinaria Aquí en el 18 de marzo El cuero de venado Cuadra Sara Va rumbo a puerto Este bonito ejemplar En 300 barras De este ladito Tenemos entrando A la parca Cuadra hermanos Lozoya 300 barras En esta carrera Extraordinaria Vámonos Arre con la que barre Vámonos pues Con esta sensacional Carrera Extraordinaria Entre el cuero de venado Y la parca El cuero de venado Se va a encerrar En la puerta Número 1 Lado de la contra vara La parca En la puerta Número 4 Lado de la vara 300 barras Para esta sensacional Carrera Extraordinaria Vámonos Para afuera De corredor Para afuera De corredor Son instantes Son instantes El cuero de venado Y la parca 300 barras Para esta sensacional Carrera De purititita Lumbra Ahí en los últimos Detalles Atrás de puerta Ahí saludando A toda la gente De charcos De risa Que nos acompañan En el carril Ahora elegido 18 de marzo Ahí para toda la gente Del cántaro Que se hace presente Saludando a la cuadra La burca A toda la familia Galván Ahí saludando Al festejado Ahí para toda la gente De cuadra La guadalupana Con su ejemplar El heredero Son instantes Va para adentro El cuero de venado Está adentro La puerta Número 1 300 barras En contra De la parca Está adentro La parca Recuerde Corra la voz Que llegaron Los videos De salvador Veloz Son instantes Van adentro Arre Con la que barra Se vinieron Viene la parca Viene el cuero De venado Viene la parca Sola la parca Viene la parca Sola Ahí está Chorro Vamos a ver La repetición En cámara lenta Arre con la que barre Compares Para que se hizo El dinero Para contarlo Y para gastarlo Porque no se lleva Al cielo Para no hacerla Tan larga Cuando se abrieron Las puertas Como a los ochenta metros El celular Se quedaba Pero al llegar A la meta Le sacó Una gran ventaja Donde menos Donde menos Te lo esperas Puede saltar El conejo Lo que dice Este corrido Se te quite Lo muy necio No vaya a ser Que algún día Te pase Lo que al fuereño Ahí tenemos a la parca Que se lleva hasta Carrero Totota de extraordinaria Saludando a toda la cuadra Hermano Lozoya Pedro Lozoya Se va a este triunfo Ya no es raya Al tigre Ya dicen que es pantera Ahí te airelo Una rayota Más al tigre Ahí está Ahí va Va tres de siete Tres de siete Vámonos Sarre con la que barre Bueno pues aquí tenemos Entrando a la maruja De cuadra Hernández Montada y piloteada Por nuestro buen amigo Noé García Ahí está La maruja Y de este ladito Tenemos entrando A la condesa De cuadra Dos potrillos Ahí piloteada Por nuestro buen amigo Roy Ábalos El llavero Ahí está La condesa Siguiente Carrero Totota De damas Que va en una tierra De doscientas cincuenta Varas Bueno Vámonos pues Echale compare Arre con la que barre Vámonos pues con esta Carrero Totota Entre la maruja Y la condesa La maruja En la puerta Número uno La condesa En la puerta Número cuatro Un instante Doscientas cincuenta Varas La reina Apartada Para esta sensacional Carrera de purititita Al hombre Corra la voz Que llegaron los videos De salvador Arre con esas puertas Se vinieron Viene la maruja Viene la condesa Viene la maruja Sola la maruja Ahí está la maruja Chorro Vamos a ver La repetición En cámara lenta Arre con la que barre Comparé La trae con él Él lo ve Vámonos Y es un amor Número tres Y que salieron Con madera Primo A mi chanda le gusta bailar San coloteadito compadre San coloteadito compadre San coloteadito compadre San coloteadito Más lo que mi chanda Te gusta bailar Al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chanda Mi suegra Es bien bailadora Bueno pues ahí tenemos a la maruja Que se lleva hasta Carrero Totó está aquí en el ejido El 18 de marzo Es hablando a toda la cuadra Santa Rita Ahí está Ahí está La maruja Arre con la que barre Ahí está Saludos a la familia Hernández Ahí está el saludote Bueno pues ahí tenemos a todos Nuestros buenos amigos de cuadra Ibarra Ibarra Ahí saludando a toda la gente de Sofía Vienen con el regalo Ahí está el saludote Aparte de todo el equipo de Salvador Veloz Deporte Arre con la que barre Ahí está Bueno pues ahí tenemos al raspadito de cuadra Rancho Nuevo Ahí está Al raspadito Bueno pues ahí tenemos al Yoki De este bonito ejemplar Que ya por nombre del raspadito Con su nombre que es el Rogelio Rogelio Molina Que va a llevar los controles de este avión Llamado el raspadito de cuadra Rancho Nuevo Ahí está Vámonos Arre con la que barre Y de este ladito tenemos entrando Al terco De cuadra la pinta Y montado por el buen amigo Nueve García Ahí está el terco Ahí está el terco Bueno pues aquí tenemos entrando al raspadito de cuadra Rancho Nuevo Esta sensacional carrera Con 400 barras Ahí está el raspadito Y de este lado tenemos entrando al terco De cuadra la pinta Este bonito ejemplar Que lleva ahí piloteado Nuestro buen amigo Nueve García El gatito Montes Ahí está el terco Ahí saludando a toda la gente Que se hace presente de cuadra y barra Ahí a toda la gente de Sofía de arriba Ahí con su ejemplar El regalo Ahí saludo cordial de toda parte De todo el equipo de Salvador Veloz Deportes Y recuerde Corra la voz Que llegaron los videos de Salvador Veloz Arre con la que barre Vámonos pues con esta sensacional carrera Carrera estelar del día Aquí en el carrera El 18 de marzo Entre el terco Y el raspadito Terco Lado de la contra vara En la puerta número 1 De cuadra la pinta Y el raspadito Se va a venir por el lado de la vara En la puerta número 4 400 perronas Baras El raspadito y el terco Ahí recordándole a nuestros buenos amigos Patrocinadores de Clínicas Clirequi Carnicerías Gómez Palacio Transportes Equinos Gali Paqueterías Gali Món y Jollerías Son instantes Está dentro el raspadito En la puerta número 4 400 baras Vamos Ahí saludando a toda la gente De Sofía de arriba A toda la cuadra y barra Se va al saludo cordial A toda la gente del cántaro A toda la gente del cántaro A la gente del cántaro A la gente del cántaro Que se hace presente aquí A la gente del heredero Son instantes Están adentro El terco Y el raspadito 400 baras Arre con la que barre Se vinieron Viene el raspadito Viene el terco Viene abierto Viene nomás Que carrero Tota Carrera El puro aliento El raspadito El terco Viene el raspadito Viene el raspadito El terco El raspadito Ahí está Carrera Vamos a ver La repetición En cámara lenta Arre con la que barre Chorro Cada vez que la llevo a bailar Me rosa y me raspa compadre Me rosa y me raspa compadre Y botines nuevos Padre no bailes con ella compadre No a mi torre leemos compadre No a mi torre leemos Me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora El sabor de mi tumba Porque al igual que mi chata A mi es la gracia en bailadora Que nos mira a mi Instagram Y la saco lo que ha dicho compadre Saco lo que ha dicho compadre Saco lo que ha dicho Que regaña mi chata Y me dice Que en ese yernito Compadre Que en ese yernito Me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tumba Lo que mi chata adora Me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata Mi suegra es la bailadora Me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata Mi suegra es la bailadora Porque al igual que mi chata Mi suegra es la bailadora Y la saco lo que ha dicho compadre Y la saco lo que ha dicho compadre Y la saco lo que ha dicho compadre Dando a toda la gente De cuadra a la pinta Vámonos Arre con la que barre Ahí está Al terco Una rayota más Al tigre Y sigue mi noé Dando la mata Bueno pues aquí tenemos A toda la familia De Alex Jared Galván Que cumpleaños El día de hoy Aquí Le tocó festejarse Aquí en las carreras Del ejido El 18 de marzo Ahí saludando A toda la cuadra Guadalupana Ahí está Ahí está mi Alex Galván Échele mi Alex Arre con la que barre Ahí está Bueno pues vámonos pues Con esta sensacional Carrera Otota Carrera de las estelares Del día Aquí en el carril El 18 de marzo Entre el heredero Y la Jessy Sensacional carrera De purititititita Al hombre Que va a ir En una distancia De 350 varas Todo parejo En esta sensacional carrera Donde la Jessy Se va a venir Por el lado De la vara Y el heredero Por el lado De la contra Vara Y recordándole A nuestros buenos amigos Patrocinadores De Clínicas Clear X Recordándoles también Que se suscriban La página Salvador Veloz de Deportes Ahí en YouTube En Facebook En Instagram Ahí mandándole el saludo cordial A la familia Galván Que se hace presente En este bonito carril Ahí apoyando Al buen caballo El heredero De Cuadra Guadalupana Y felicitando Al cumpleañero Ahí está De parte de todo El equipo de Salvador Veloz de Deportes Corra la voz Que llegaron los videos De Salvador Veloz Arre con la que va Arre Tenemos entrando Por el buen amigo Piloteado Por el buen amigo Noé García El gatito Montedes Ahí está El heredero Ahí mandando saludos Al buen amigo Cumpleañero Alex Galván Que se hace presente Aquí en el carril El 18 de marzo De que Pura Cuadra Guadalupana Vámonos Van rumbo Puerta Arre con la que va Vámonos pues Con esta sensacional Carrero Totota También de las estelares El día de hoy Aquí En el carril 18 de marzo El heredero Que se va a venir Lado de la contrabara En el cajón Número 3 La Jessy Lado de la vara Por el cajón Número 4 350 varas La raya Pactada Esta sensacional Carrera De Purititita Lumbre Ahí saludando A toda la gente De La Esmeralda Que se hace presente En este carril Apoyando a la Jessy Y a toda la familia Galván Que viene a apoyar Al heredero Ahí saludando A toda la gente De Cuadra Guadalupana Al buen amigo Alex Galván Que está de Manteles largos El día de hoy Saludándole Ahí de parte De todo el equipo De Salvador Veloz Deportes Son instantes Para vivir Esta sensacional Carrera De Purititita Lumbre Ya se oye Que Que voy parejo Que dame faja Que dame chorro Que todo Ahí se oye Este sensacional Ambiente Carrerero Están adentro Son instantes 350 Vamos a ver Que les depara Al destino Esta bonita carrera Con la que Barre Se vinieron Viene el heredero Viene la Jessy Viene el heredero Viene solo el heredero Viene el heredero Solo el heredero Ahí está Chorro Vamos a ver La repetición En cámara lenta Aquí andan Descontando a la gente Esta alteración Ahí está El saludo Para toda la cuadra Y gente Familia Galván El saludo cordial Ahí también Nomás Que bonito ambiente Se vive En este carril El 18 de marzo Vámonos Comparé Arre con la que Barre Porque andan Tirando fregazo Aquí Comarca Lagunera Primito Para que no suelte Parejito Venga Mi invitación La veredera Todos los que están Por aquí sentados De mi lado derecho De mi lado izquierdo Aquí a la pista En el sexo El Durango ¡Corte! 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 Dos años, dos años, dos años, primo Dos años, 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 dos que va a reactar el heredero aquí también saludando a toda la buena gente amigos carrederos gente fina de que le encanta este deporte equino a toda la cuadra capriz y cuadra la pinta y tal saludote ahí está vámonos a recol a que bar bueno pues aquí seguimos mandando saludos a toda la buena racita que se hace presente aquí en el carril 18 de marzo a que me disfruto a quien más le mandamos saludos ándale ahí se queda el saludo cordial hasta allá se va el saludo hasta ciudad acuña o nos arre con la que barre chorro aquí tenemos al tapado de cuadra el freno y monta por el buen amigo josé ángel huerta la leyenda viviente duelo de tapados aquí en el carril 18 de marzo a 100 vamos con esta sensacional carrera de tapados en 100 varas cuadra 2 potrillo lado de la contra vara en la puerta número 1 lado de la vara cuadra el fresno en la puerta número 4 y saludando a toda la gente de cuadra milo hay con su ejemplar el chato y el payaso hasta san pedro coahuila se va este saludo cordial de parte de todos a recol a que barres se vinieron hay un horror viene solo el fresno ahí está no dice el corrido de que por errores se pierde en carrera chorro vamos a la repetición en cámara lenta arre con la que barres Y con sabores no podrás sufrirlo Sube, 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 sube Y el vito de la soltera soy más Es suprimito Vamos al triunfador de la tarde a cuadra Cuadra Alfredo, se dio esta carrera de tapados aquí en la pista hípica del 18 de marzo Cuadra Alfredo, una rayota más al tigre, arre con la que va Bueno ahí saludando a toda la cuadra A toda la cuadra Nilo que se hace presente aquí en la pista hípica del 18 de marzo Saludándolos a esta, San Pedro Coahuila A Nilo, Nilo, Nilo Coahuila Ahí está el saludo, pa'l chato Vámonos, arre con la que barre Bueno pues vámonos que en esta carrera aquí tenemos entrando al centenario de cuadra Navarro Ahí montado por el buen amigo La Bombita Ahí está el centenario de cuadra Navarro Sensacional carrera preparada aquí en la pista hípica del 18 Y este ladito tenemos entrando al regalo de cuadra Ibarra y saludando a toda la gente de Sofía de arriba Ahí está el regalo Vámonos pues con esta sensacional carrera entre el centenario Y el regalo 250 barras la raya pactada esta sensacional carrera Carrera parejera Centenario al lado de la vara Regalo al lado de la contra vara Vámonos pues recuerde, corre a la voz Que llegaron los videos de Salvador Vámonos los arre con la que barre Chorro Bueno, 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 bueno Pues son instantes para ver otra sensacional carrera Nota para cargar Entre el regalo y el centenario Agarro luz Agarro luz Bueno, pues vámonos pues con esta bonita carrera Entre el centenario Y el regalo Una raya pactada en 250 barras Ahora sí están adentro Regalo puerta 1 El centenario puerta 4 Despertá, despertá, despertá 250 barras Arre con la que barra ¿Dónde vas, criatura? Ahí vienen, ahí vienen Ahí está No sé Buen partido No, solo está Vámonos Ahí está Arre con la que barra O sea la repetición En cámara lenta Tiene las manitas chuecas Así llegó de nascencia Y a pesar de su defecto Para correr no le afecta Corre en 350 Cual si estuviera perfecto El chueco le han apodado Es una laza tostado Aquí su historia les cuento El cuaco tiene lo suyo Por eso es todo un orgullo De la cuadra sierra brava Desde que estaba cotrillo Solo una vez ha perdido Pero lleva 11 ganadas Alex, Kenny y Antonio Sus dueños Siempre se miran risueños Y con la bolsa cuajada En sus primeras carreras El chueco dio buenas pruebas Corriendo ella en cafantejas Vamos a mandar un gran saludo A nuestro buen amigo El Borre Que anda muy contento ahí Con la cuadra Navarro Ganando muy bien Con su señora Y toda la comitiva Contenta por este bonito truco Bueno pues aquí tenemos A nuestro buen amigo La bombita El confiadote Que se lleva en este bonito Triunfo de cuadra Navarro Se me hace que falta más gente De la cuadra Navarro A ver pónganse todos Pónganse Como vense Como vense La foto Primero los dueños Y luego los que le dan De comer el caballo Ah bueno Todos los que le dan De comer el caballo Y luego los que le dan De los dueños Aquí tenemos unas buenas amigas Contentos con este bonito triunfo Aquí en el carril 18 Esta es la raza Que le da de comer el caballo Todos se ponen Para la foto Del recuerdo Cuatro navarro Y ganaron Ajá Lo que sigue Ahí viene Los patrones A las patronas Los dueños Esos son los que se quedan La ganancia Pónganse bombita Porque otra foto bombita Otra foto mijo De una vez Bueno aquí está La familia De la cuadra Navarro Con este bonito triunfo El bombita no cabe de gusto Ay mero Ay mero Ay mero Que todos salgan en el video Gracias a nuestros patrocinadores Clínicas Clidequi Transportes Equinos Gali Paquetería Galimón Camiserías Gómez Palacio Y joyería Nice Bonita estampa familiar De esta bonita tarde De triunfo Con el centenario Dejen que lo coman Dejen que lo coman Otra vez Ahí va mi gente La regla La ponen Las primeras Están jugando los dados Así es que Cualquier opinión Que de toda la gente No es válida Arre con la que va Arre Vamos Aquí tenemos Entrando a la despreciada Esta carrera Tecoloteada Ahí está La despreciada De este ladito Tenemos entrando A la Kitty Sensacional carrera De tecoloteada Que va en contra De la despreciada Ahí está La mexicana Guarda Navarro Y invita A la parque Doscientas varas Para el próximo evento Dando faja A la despreciada 250 varas Vámonos pues Con esta sensacional carrera Donde la despreciada Está elevando faja A la Kitty Me tumba Me tumba Desprecian la puerta 3 Kitty en la puerta Número Doscientas cincuenta Varas Arre con la que Barres el dinero Viene la Kitty Viene la despreciada La Kitty La despreciada Viene la despreciada Ahí está Carrera Chorro Vamos a ver la repetición En cámara lenta Arre con la que barre La competencia era dura Jugaban en una tercia Al buquillazo No vino Caballos que eran muy finos Les demostró su potencia Allá en un carril De Odessa Iba jugando una tercia Corriendo entre cien Tras yardas Ganó con Chorro Ese día Por una mala salida Que tuvo su sayo El ratas Si tenían fe Los señores No tomando En cuenta errores Pues mucho más Con ventaja Y ahí le va el saludazo Pa' que ni ya Le ex Mendoza Y pura cueva Cierra brava Copa Al Matajari Se enfrenta También jugando Una tercia El otro era El pespueso Fue el que les ganó El arranque Brincando mero adelante Pero el chueco Lo alcanzó Casi llegando A doscientos Ahí tenemos A la despreciada Que se lleva Esta carrerotota De tecoloteada Saludando a toda La cuadra Errada Que se hace presente Aquí en la pista Hípica del 18 Una rayita Más altidira Vámonos Arre con la que va Arreita La despreciada Bueno pues ahí Tenemos entrando El representante De cuadra El cristal Ahí montado Pero bueno amigo Noé García Ahí está Ahí está Este bonito ejemplar De cuadra El cristal En esta carrera Extraordinaria En contra de Dos potrilles Y de este ladito Tenemos entrando A la Ejemplar De cuadra Dos potrilles Montado por el buen amigo Roy Avalos El llavero Esta sensacional Carreras extraordinarias Aquí en la pista Hípica del 18 Vámonos pues Con esta carrera Extraordinaria En doscientas varas Entre cuadra Dos potrilles Puerta número uno Cuadra del cristal En la puerta Número cuatro Carrera extraordinaria Carrera extraordinaria Son instantes Para vivir Esta emocionante Carrera De pura y chichita Lumbre Carrera extraordinaria La pista y pica El 18 Está adentro Cuadra dos potrillos Por el lado De la contra vara Va a ser lo mismo La cuadra del cristal Del lado de la vara En la puerta Número cuatro Doscientas varas A esta sensacional Carrera extraordinaria Son instantes Son instantes Están adentro Uno Dos Recuerde Corra la voz Que llegaron los videos De salvador Son instantes Barre Con la que barre Se vinieron Viene dos potrillos Viene cuadra dos potrillos Son la cuadra dos potrillos Ahí está Chorro Vamos a ver la repetición En cámara lenta Arre con la que barre Lo trajeron Para enseñarlo Pues para correr No servía De allá De nombre de Dios No sé ni de quién sería A la cuadra Rancho Viejo Lo trajeron Aquel día Hilario le dice al vale Me gusta pa' emparejarlo Vámonos pa' la labor Luego Luego Pa' calarlo Consígase al más ligero Para poder Tenemos a este bonito ejemplar De cuadra dos potrillos Que se lleva hasta Carrero Totota extraordinaria Ahí Se pone para la foto El recuerdo Cuadra dos potrillos Ahí está Vámonos Arre con la que barre Ahí tenemos esta carrera Extraordinario La segunda de la tarde Tenemos al representante De cuadra cristal En este ladito Tenemos entrando Al representante De cuadra dos potrillos En esta segunda carrera Extraordinaria Ahí está Cuadra dos potrillos Vámonos pues Con esta sensacional carrera Segunda carrera Extraordinaria De la tarde Aquí en la pista Hípica El 18 Entre cuadra dos potrillos Estamos en la puerta Número uno Lado de la contra vara Cuadra cristal Puerta número cuatro Lado de la vara 200 varas Esta segunda carrera Extraordinaria Cuadra dos potrillos Y cuadra cristal Están adentro Son instantes Son instantes Recuerde Corre la vara Que llegan Los lindos De Salvador Velozarre Con la que barre Se vinieron Viene cuadra dos potrillos Viene cuadra dos potrillos Solo cuadra dos potrillos Ahí está Chorro Vamos a ver la repetición En cámara lenta Arre con la que barre Compare Porque lo vieron Muy flaco Pensaron Que iba Deshincho Allá en la cuadra Los compas Le avientan Al palomino Dos veinticinco La tierra Jugando El primer domingo Las apuestas Se cargaron A favor Del palomino El corredor Se cambió Porque lo veía Perdido Cuando tronaron Las puertas Se quedaba El palomino Ahí le vamos a salud A mi compa La mula Mi compa Almañas Para toda la cuadra Rancho viejo Pariente Ahí tenemos A cuadra dos potrillos Llevándose esta Carrerota Extraordinaria De tecolota Dígale al canario Que lo esperamos Otra vez Ahí hijo Mire Ahí está Ahí está El saludo Barre con la que barre Adiós